Una variante del xenomorfo XX121 que atacó a la tripulación de la nave Covenant, el protomorfo es una variante del xenomorfo original, que fue creado por el androide David gracias a sus experimentos que hizo en el planeta número 4. El protomorfo fue creado por David después de sus experimentos con el químico A0-3959X.91-15, también conocido como el patógeno. Además de este químico, David también utilizó muestras de tejido que sacó de Elizabeth Shaw, los ingenieros muertos y neomorfos que se originaron debido a la exposición de algunas especies nativas con el patógeno. Durante el transcurso de 10 años, David continuó perfeccionando sus diseños hasta que eventualmente creó los primeros ovomorfos o los primeros huevos de alien. Estos ovomorfos contenían ya los primeros abrazacarás que implantaron después a dos miembros de la tripulación, quienes después darían nacimiento a las primeras versiones del xenomorfo. Después de tomar el control de la nave Covenant, David transmitió a Warren Yutani sus archivos acerca de los experimentos que hizo, expresándoles también su intención de seguir perfeccionando no solo al xenomorfo, sino también a una reina para este, lo cual, según él, lo va a cambiar todo. Después de que el capitán Morán matara al neomorfo, David engaña al capitán y le dice que lo siga a su laboratorio, donde ha estado experimentando con la sustancia negra o patógeno para crear el organismo perfecto. David lleva al capitán debajo de su laboratorio, donde hay una cámara llena de huevos muy grandes. Orán no se da cuenta de cómo es que estos huevos funcionan hasta que fue demasiado tarde, y una abrazacada salta del huevo y brutalmente es atacado e impregnado por este. Un poco tiempo después, el capitán Morán se despierta, y él y David tienen una breve plática acerca de sus creencias. Momentos después, un alien rompepechos sale del pecho del capitán, matándole, mientras David lo mira y sonríe al ver a su creación. El sargento Loeb y Cole descubren el laboratorio mientras buscaban al capitán. Cole encuentra no solo el cuerpo del capitán, sino también a otro abrazacadas, el cual ataca a Cole y se amarra a su arma. Cole consigue lanzarlo y dispararle, sin embargo, el abrazacadas logra esquivar sus disparos y corre hacia Loeb. Mientras Loeb está peleando con el abrazacadas e intenta quitarlo de su cara, Cole corre a ayudarlo y usa su cuchillo para cortarlo, provocando que la sangre ácida se derrame sobre la cara de Loeb, quemándole. Mientras Cole trata de vendarle la cara, Loeb se da cuenta de que el protomorfo lo está viendo desde arriba, y asustado, Loeb se levanta y corre mientras el alien cae y aterriza sobre Cole, matándole, mientras Loeb escapa. El xenomorfo pronto persigue al resto de la tripulación del Covenant, y descubre que tratan de escapar en una nave. Aunque consigue subir a la nave de carga y soportar algunos disparos y heridas que le provocan, finalmente es aplastado por la grúa de la nave de carga, por fin acabando con este. Después de esto, la tripulación lleva al sargento Loeb a la sala médica, donde le tratan la herida de su cara. Tiempo después, la computadora de la nave llamada Mother o Madre, contacta a Daniels y le informa sobre una forma de vida no identificada que está a bordo de la nave con ellos. Daniels y Tennessee van a la sala médica, donde encuentran a Loeb muerto con su pecho abierto, lo que nos revela que la abrazacada de alguna manera logró impregnarlo. El nuevo protomorfo exploraría la nave y mataría a Riggs y a Upward. El alien sería llevado a la zona de transformación donde eventualmente es engañado y sacado volando afuera de la nave. Después el protomorfo logra volver, pero es empalado por una maquinaria y cae de nuevo a este planeta, muriendo, debido a que se quema al caer en la atmósfera de este lugar. Aunque es muy parecido al xenomorfo original, el protomorfo posee notables diferencias. Principalmente no cuenta con ninguna de las características biomecánicas que la mayoría de los aliens tienen. Sus brazos y piernas o sus extremidades son más largas y gruesas, y carecen de piel ya que sus músculos y venas están expuestas y se pueden ver a simple vista. Sus hombros y sus tubos dorsales también son muy diferentes, ya que son más pequeños y más estrechos. También otra notable diferencia la podemos ver en el alien rompepechos, ya que este nace ya todo formado con sus extremidades ya desarrolladas completamente. A pesar de estas diferencias, este xenomorfo se parece mucho a los xenomorfos que salieron de la nave Juggernaut estrellada en el planeta LV-426. Como el xenomorfo original, el protomorfo cuenta también con una segunda boca. Esta puede salir disparada con suficiente fuerza para atravesar hueso y metal. Como pudimos ver en la película, este alien utiliza su segunda boca para romper el vidrio de la maquinaria donde estaba atrapado, y también utiliza su segunda boca para matar a Rix y atravesar su cabeza con esta. Los aspectos más únicos de esta variante son su determinación, resistencia y su agresividad, ya que cuando sube la nave de carga que Tennessee está volando, recibe un impacto directo de una de las turbinas, sin embargo continúa su cacería de cualquier manera. Debido a esto, podemos asumir que esta variante no le tema al fuego, como la mayoría de los xenomorfos que hemos visto anteriormente en las películas. Además, otro ejemplo de su determinación y resistencia es cuando Daniels lo atrapó y a pesar de que los vehículos donde se encuentran están cayendo, brinca sobre estos y regresa al Covenant. Su ciclo de vida es similar a la de cualquier otro tipo de xenomorfo común. Su fase de ovomorfo o huevos igual a la de otros xenomorfos, sin embargo los huevos de donde salen los abrazacadas son un poco más grandes y más voluminosos. Su fase de abrazacadas parece ser similar a la de los otros xenomorfos comunes, sin embargo esta abrazacada es más fácil de remover en comparación con otras variantes, y también cuenta con una sangre ácida menos potente, sin embargo este tipo de abrazacadas puede contrarrestar estas desventajas, aparentemente implantando un embrión en su víctima en pocos segundos. Y pues por último la fase de rompepechos de este alien es diferente debido a que emerge de su huésped casi completamente formado, muy parecido al alien corredor que emerge de un animal cuadrúpedo que vimos en la película de Alien 3. Esta clase de xenomorfo cuenta con un cráneo humanoide debajo de su domo, lo cual es una característica similar a la del xenomorfo original de Alien el octavo pasajero. Los orígenes exactos de esta variante del xenomorfo y su naturaleza han sido un tema bien debatido por los fans, debido a que algunos fans creen que David es el responsable o el creador de estas especies del xenomorfo, sin embargo otros fans piensan que David simplemente recreó algo que los ingenieros crearon. La razón de este debate se debe a que en Prometeo hay un mural donde se nos da evidencia de que aparentemente ya existía una especie parecida a los xenomorfos. Si damos un vistazo a la novilización oficial, podemos ver que aquí se nos cuenta que David simplemente está recreando algo que ya existía y trata de emular o imitar a los ingenieros, aunque no podemos saber si esta parte de la novilización sigue siendo canon o ya no. Este alien fue apodado por los fans como el protomorfo o el protomorfo, debido a que se cree que es el precursor o progenitor de la especie de los xenomorfos originales. También en la novilización oficial de Covenant de Alan Dean Foster hay una breve secuencia donde el neomorfo y el xenomorfo se pelean. Esta escena ocurre cuando el protomorfo ya creció completamente y los sobrevivientes del Covenant están a punto de evacuar este lugar. Esto lo vemos desde el punto de vista de Daniel, si podemos leer lo siguiente. Ella se aproximaba a la zona de aterrizaje mientras el alien le seguía los pasos y estaba bajando la escalera. Ella no se atrevió a mirar atrás, ella sabía que el alien estaba muy cerca, demasiado cerca, ella pensaba. Todavía corriendo y jalando al sargento, ella mira sobre su hombro, justo a tiempo para ver al neomorfo pelearse contra el alien. Como dos carnívoros resucitados de la era mesozoica se comenzaron a pelear. Sus dientes afilados mordieron y sus colas apuñalaron, ambas criaturas buscando un punto débil en su oponente. Daniels vio todo este caos y vio al alien desentrañado al neomorfo. Luego de esto el alien se detuvo a contemplar un momento el cuerpo viscerado. Se quedó parado ahí rectamente como una manera muy horripilante de celebrar su triunfo. Luego se volteó, esa horrible cabeza apuntando a su dirección y después empezó a correr hacia ella. Y pues esa es una parte muy genial de la novelización donde el protomorfo se pelea con el neomorfo y el protomorfo gana. Y pues la verdad si es una lástima que no hayan puesto esta secuencia en la película. Como ya mencioné antes en un video anterior, Will Scott mencionó en la versión comentada de la película que esta variante del xenomorfo es capaz de regenerarse de lo que pueden ser lesiones fatales. Como el ser aplastado o desmembrado, esta cualidad lo hace indestructible. Por último, la compañía americana de figuras coleccionables NECA hizo una figura del protomorfo. Y creo que les quedó muy genial y personalmente si estaría interesado en conseguir una de estas figuras. Además de la figura del protomorfo, también sacaron una figura muy genial del neomorfo. La cual se ve muy detallada y muy parecida a lo que vimos en la película. Estas figuras salieron a la venta a finales de julio. Pero deja de saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Te gustó el diseño del protomorfo? ¿Qué diseño te gustó más, el del protomorfo o el del xenomorfo original? ¿Crees que David es el creador de estas especies o crees que solo está recreando lo que ya existía? Y por último, ¿te gustaría conseguir alguna de estas figuras de Alien Covenant y de ser así, cual quisieras? Comenta abajo y hazme saber tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de este Alien Protomorfo. Como siempre, muchas gracias por ver este video. En verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, me despido.